Hola espaltanos, ya han salido los vídeos de Game Boy Advance y os vamos a enseñar cómo se bajan. Lo que vamos a hacer es ir a configuración. Bajamos y vamos a programas descargados. Como veis ahora salen los programas que hay, antes había menos y ahora tenemos más aquí. Bajamos. Están en la última página. Le damos a siguiente. Aquí tenemos los de NES y ¿qué nos encontramos aquí? Los juegos de Game Boy Advance. Vamos a buscarnos uno. Y le damos a descargar. Como veis se os pone que ocupa 83 bloques. Más o menos ya podéis calcular cuánto tamaño necesitáis. Y le damos a descargar ahora. Y como siempre, pues el simpático monigote este. Dando sus saltitos. Y ya empieza la descarga. Y ya empieza la descarga. Más o menos. Y ya está, lo tenemos descargado. Se ha completado, le damos a continuar y le vamos a dar atrás porque vamos a salir y probar que realmente nos hemos descargado el juego. Salimos al menú y vamos a buscar nuestro regalo. Y ya está, y podemos ver además que los juegos que ya llegaron multi, siguen siendo multi, tenemos el español. Y ya está, esto es todo para SPAL 3DS. Bien, coache.